El equipo comunal de emergencia con un terremoto ahora, 8.6, con incendio estructural en el establecimiento, con una víctima. A nosotros nos interesa trabajar con la comunidad, con los colegios, para ser primero el actor de ellos como el plan de seguridad, y aparte el actor de nosotros, ver la rapidez de nosotros, ver si el trabajo que estamos haciendo es bueno, y así para evaluarnos a nivel de la comunidad. Somos un país sísmico, tenemos este tipo de problemáticas aparte de otras, por lo tanto aquí tenemos que trabajar en forma unida, en forma sinérgica para poder desarrollar este tipo de actividades.